¡Torremolinos! ¡Olé! ¡Yepa! ¡Wow! ¡Un, dos, y! ¡Ey! Monto en mi bicicleta, paseo al amanecer, fresca mañana, veraniega, ¡Ey! ¡Torremolinos! ¡Olé! Pieles rosas rusas me saludan al pasar, muchos idiomas extranjeros sin subtitular. ¡Oh, un danés! ¡Dijuda! ¡Oh, lala! ¡Dijuda! ¡Y un francés! Y un inglés dijo, ¡ye, ye, ye! ¡Torremolinos! ¡Olé! ¡Ey! ¡Oh! ¡Torremolinos! ¡Olé! ¡C'mon! ¡Ey! Silbo y pedaleo, busco miradas de verdad. Es lo que veo reflejos en el mar y castillos de arena y brisa pa' despertar. Mi jardines en regados y mi cesta con el pan. ¡Oh, un danés! ¡Dijuda! ¡Oh, lala! ¡Dijuda! ¡Oh, lala! ¡Dijuda! ¡Y un francés! Y un inglés dijo, ¡ye, ye, ye, ye! ¡Torremolinos! ¡Olé! ¡Ey! ¡Oh! ¡Torremolinos! ¡Olé! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado con el perrito! Que el ladra yendo mayor. ¡Y voy tan a gustito! ¡Olé! ¡Me sorprendió! ¡Olé! 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 ¡ mi canción y la gente, tal y que tal, ambiente internacional, y un microcosmos multicultural, y un francés, y un inglés, torremolinos, ole, torremolinos, ole, torremolinos, ole, torremolinos, ole. Wow, torremolinos, ole.